Se cumplieron 50 años de los Centros de Integración Juvenil y la atención de las adicciones sigue siendo la causa más importante en el mundo. Y es que a pesar de los esfuerzos, cada vez hay más tiempos de droga y que se consumen a más temprana edad, tanto en el país como en el Estado. Ya ha incrementado el consumo en los últimos 10 años, que ha sido la mayor labor y los debates y la información respecto a la marihuana. Pues ha aumentado, por ejemplo, en Guerrero el 12% su consumo. En el país también se ha incrementado. El tema es que hay mucha variedad de tipos de marihuana. Nosotros hemos detectado hasta 100 tipos. Hay marihuana ya sintética y entonces estamos hablando de otro tema, que ya es una droga de diseño. Entonces, la información a los chavos que ahora nos resulta en programas de reducción de daño, o sea, ¿cómo hacemos para que haya menos daño? Bueno, por lo menos informándoles que mezclado con alcohol, cualquier droga, no nada más la marihuana, es mucho más dañino. El hígado no puede sintetizar tantos elementos a la vez, pasa más droga al sistema nervioso central, daña más ciertas zonas del cerebro, sobre todo las que tienen que ver con el control de impulso. En 1969, la señora Quena Moreno, junto a un grupo de damas publicistas, decidieron formar centros de integración juvenil, ante la solicitud comunitaria y la adicción a la marihuana. Hoy, Centros de Integración Juvenil llega a casi 10 millones de personas en materia de prevención, y atiende a más de 163 mil personas en el país, con sus más de 1.300 trabajadores de la salud y 10 mil voluntarios en 119 centros. Hace 44 años se fundó el primer centro en Acapulco. Hoy, ya se cuenta con cuatro en Guerrero, atendiendo a más de 300 mil personas en el estado. La meta es fortalecer las campañas preventivas de centros de integración juvenil. Y este año, nuestro gol será una gran campaña de prevención, porque es lo que necesitamos, sobre todo por algo que es fundamental. Se va ya a legalizar la marihuana, y se está hablando de legalizar también, pues, la heroína. Entonces, están muriendo millones en el mundo, y en Estados Unidos, muchísimos por el fentanilo, que es un opiáceo sintético, pero es un opiáceo. Entonces, tenemos que estar muy alertas. A través del tiempo, se ha ido logrando que Centros de Integración Juvenil sea parte del sector salud como una organización civil, como una asociación civil, pero vinculada a la salud. Entonces, esto, obviamente, tiene un mérito a través de todo este tiempo, y tenemos 119 centros de integración juvenil en toda la República, iniciando en Coyoacán con el primero en 1969. Entonces, esto, pues, tiene un alto significado para ir disminuyendo, para poder atraer a los jóvenes en esta tarea que tiene que ver con la disminución de la demanda, que es nuestro interés. Israel Riccardi, Noticieros Televisa. 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 Noticieros Televisa.